El ex presidente Oscar Berche fue el último en hacer pública la selección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Álvaro Colón le devolvió el secretismo al proceso. El siguiente en nombrar el integrante titular de la máxima corte es Jimmy Morales, quien mantendrá la misma línea de realizar el alto nombramiento a puerta cerrada. Y aunque la ley lo ampara, ante el reclamo social Morales no hará pública la selección. Este fue el tema que el presidente Morales intentó evadir hoy. La sociedad se va a decir que el proceso para candidatos a la Corte de Constitucionalidad se está haciendo con su determinidad. ¿Qué dice usted al respecto? Solo estamos cumpliendo la ley. Con permiso. Consultado nuevamente Morales sostuvo que realizará el nombramiento como lo faculta la ley y es en Consejo de Ministros. Ya me pronuncié, ya me pronuncié a ese respecto. Vamos a hacer lo que dice la ley y lo que dice la ley es lo que hay que hacer. Hay sectores que están criticando. Es transparente. Porque no se abre. Pero eso no es así. Si las cosas se hacen de la forma como está establecido en la ley, eso es transparencia. ¿O no? Y si se abre a lo público, que es la demanda de varios sectores, como se han hecho en otros procesos de selección en otras entidades. Pero eso tampoco es ninguna garantía de transparencia. O sea, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Pese al reclamo del sector social de abrir el proceso y hacer una selección en base al artículo 113 constitucional de honradez, capacidad e idoneidad, el Ejecutivo insiste en no dar a conocer detalles de los postulados. No se les puede compartir más información que la que ya se les ha propuesto. De momento no se les puede compartir más información que la que ya se les ha propuesto. ¿Y el hecho de que no sean transparentes o abiertos estos procesos, no quiere decir que se están dando las mismas prácticas de la política tradicional que ustedes mismos? Bueno, habría que cambiar la ley entonces para que la ley dictara otro proceso diferente. Nosotros nos estamos apegando a lo que la ley dicta. El nombramiento debe darse antes del 14 de marzo. El Ejecutivo espera hacerlo público días antes tomada la decisión. Y según la integrante del grupo Projusticia, Carmen Aida Ibarra, existen dos grupos de profesionales que buscan llegar a ocupar un puesto de magistrado en la Corte de Constitucionalidad. Y pese a que muchos han sido rechazados en oportunidades anteriores, de nuevo aparecen en estos listados. La ley no prohíbe a quienes aspiran a una magistratura en el máximo órgano guatemalteco y pueden presentar sus documentos en más instituciones, pero sí genera comentario, curiosidad o inquietudes. Existe el grupo de candidatos que participan para todo y se convierte en los eternos candidatos. Se postulan absolutamente todo. Siempre que hay un proceso de postulación, ellos van y se presentan. Ibarra recordó que en el 2014 hubo cinco procesos de postulación. En cuatro se requería ser abogado y hubo quienes se postularon en los cuatro. El otro grupo es el de los que se postularon, ganaron un proceso de elección, tomaron posesión de su cargo y ahora quieren uno nuevo o que tengan más ventajas. Estos son algunos ejemplos. En noviembre del 2014, el licenciado Jauregui tomó posesión como magistrado de la Corte de Apelaciones. Dos meses después se estaba postulando ya para director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Otros profesionales también optaron con esa modalidad. De los magistrados Cruz Munguía, Oscar Cruz, Giovanni Orellana y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Pineda. Puede ser que haya otros. Mayores salarios es otra de las aspiraciones. Queda en duda la seriedad de los puestos que recién ocuparon. Cada cargo requiere de especialización y buscan mejor estatus, indicó Aibarra. Y en otro tema, decenas de obras públicas han sido pagadas, pero sin ser realizadas. Esto es lo que estipula una denuncia penal. Ayer hablamos con la diputada Niden Montaner y nos ampliaba sobre el tema. Y aquí sobresalen varias cosas. Más de 100 obras que fueron pagadas en su totalidad, pero que, bueno, deberían estar ya listas, terminadas. Sin embargo, no existe evidencia de esto. Decenas de obras públicas han sido pagadas, pero sin ser realizadas. Esto es lo que estipula una denuncia penal presentada por Encuentro por Guatemala. Según el informe elaborado, 158 obras permanecen con el 100% del pago, pero con 0% de obra. El 71% de estos proyectos son obras grises y el 29% inversión no física. De verdad no hay avance físico y eso podría ser corrupción, como está ocurriendo en muchísimas alcaldías. Al revisar estos datos podríamos pensar que hay corrupción, que se ha pagado obra y la misma no existe. Sí, 73.1 millones de quetzales que se desembolsaron sin ser tangibles. Las alcaldías permanecen como foco de atención en estas anomalías. Solo la municipalidad de Zipacapa, San Marcos, posee 26 proyectos con pago y sin obra. Lo mismo para El Progreso, Jutiapa. Les sigue Siquinalá, Escuintla con 14, Salamá, Baja Verapaz con 12 y Flores Petén con 10. Hay que reconocer que cambió el gobierno, pero no cambió la administración pública. Siguen siendo las mismas unidades, las mismas entidades y en muchos casos hasta los mismos funcionarios. En la mayoría de los casos, señala la Contraloría, las unidades ejecutoras recurren a contratar ONGs. Otras organizaciones que recurren a este recurso son los Consejos de Desarrollo y los Fideicomisos. La ONG es una consecuencia porque ha sido contratada por una entidad pública. La ONG por sí sola no puede ejecutar. Tiene que ser contratada por una unidad ejecutora, le trasladan los recursos y luego sean las consecuencias de las que yo le hablaba. En los últimos tres años, la Contraloría presentó 174 denuncias penales por este tipo de anomalías, algunas sobras incluso por montos de hasta 62 millones de quetzales. No obstante, aún no poseen información sobre estos 154 casos recientemente denunciados. Y seguimos hablando de las noticias departamentales y nos trasladamos hacia el occidente del país para conocer la portada del Quetzalteco. Conocer sus titulares, estrangulan a mujer en habitación, primer femicidio de el año, condenan a comadrona por aborto. Esto vemos también ahí en las imágenes y los titulares que aparecen en el Quetzalteco. Noticias de Guatemala y El Mundo pueden encontrar. En más noticias departamentales, un insólito caso se registra en Retaluleu, donde una familia no pierde la esperanza de que una menor que recientemente falleció vuelva a la vida, por lo que se niegan a enterrarla, pues afirman que la pequeña criatura aún presenta movimientos, lo que pone en duda, según ellos, su deceso. Los diarres de la menor indicaron que la niña aún tiene movimientos y signos vitales, aunque ya tiene más de 40 horas de estar fallecida. Pues lo único que pasó, que la nena supuestamente lo que tenía era fiebre, vómitos y diarrea. Y ellos se lo llevaron al Ix para ver qué, para pararle lo que es la calentura. Y lo que hicieron los doctores ahí fue meterle mano, le abrieron acá, porque supuestamente no le encontraban venas. El entierro estaba programado, pero ya no se realizó, porque según familiares de la menor, el cuerpo ha dado señales de vida. Pero esto, según platicaban los demás compañeros de aquí, de la oncea compañía, son reflejos que hace el cuerpo de cualquier persona, digámosle así, los nervios que ya son los últimos que van quedando. Se buscó la versión del director departamental del Ix en Retaluleu, para que diera información sobre la causa de la muerte de la niña. Pero el doctor José María Aceituno únicamente dijo que no podía atender y si queríamos información, que llamáramos a la ciudad capital. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, zona 7 con 13 minutos. Gracias, Lorraine. Nos vamos ahora con Alberto Cardona, seguimos en vivo desde las calles. Exactamente, Alberto. Te observamos dónde estamos ubicados y qué está sucediendo, por favor. En vivo desde las calles, Alberto. Gracias compañeros, nuevamente muy buenos días. Nos hemos trasladado hacia el sector de la 18 calle de la zona 1, donde les podemos comentar que el congestionamiento vehicular en este sector, la zona 1, comienza a afectar ya a centenares de personas que circulan hacia distintos puntos de la ciudad capital. Que nos han comentado policías municipales quienes están comunicando vía radio informan que el congestionamiento vehicular que se está registrando en las principales calles y avenidas de la zona 1 se debe a las concentraciones de campesinos que se encuentran ya en distintos sectores. Amilcar Montesco nos acaba de proporcionar por medio de un chat que se han colocado 28 reversibles para que fluya el tráfico vehicular. Muchas de las personas han decidido caminar hacia sus centros de trabajo porque ya no hay movilidad en la circulación de los buses, específicamente que se trasladan hacia el centro histórico. Ustedes observan a los policías municipales quienes son los encargados estar brindando la vía correspondiente para que no se esté registrando más el congestionamiento vehicular. Nos acaban de informar de último minuto que en las cercanías del parque Erick Barrondo también ya comienzan a reunirse aproximadamente 100 personas quienes estarían enfilando hacia el centro histórico. También se nos ha comentado por parte de algunos dirigentes campesinos que la marcha que se encuentra reunida en el obelisco estará realizando su caminata en unos cinco minutos. Todas las marchas en cinco minutos estarán iniciando las marchas hacia el centro histórico, lo que estaría registrando congestionamiento vehicular en esta arteria que como ustedes observan pues es muy fluida por centenares de trabajadores que se dirigen hacia los distintos sectores del centro histórico. Por aparte también nos informan las autoridades de la Policía Nacional Civil que se estará brindando la seguridad correspondiente para que no se registre ningún tipo de problemática o desorden en la vía pública, en la protesta que se tiene prevista que inicie en cualquier momento. Por aparte también nos informan algunos representantes de algunos comercios de la sexta avenida que al momento que ellos observen pues la marcha ellos estarán cerrando sus puertas para que no sean pues pintadas como muchas veces manifestantes realizan pintas en las distintas calles y avenidas del centro histórico. Bueno, Anitza, María René y todos los compañeros de Viva la Mañana pues les comentamos que la situación podría estar incrementando a partir de las ocho, nueve y diez de la mañana en el tema del congestionamiento vehicular donde se espera que sean presentes a esta marcha del sector campesino aproximadamente unas cuatrocientas personas quienes con consignas y pancartas estarán sosteniendo una reunión con el presidente Quimi Morales. Con esta información y con estas imágenes regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, y como vemos Alberto se siente el frío, ¿verdad? Todos muy abrigados ahí obviamente, son unas cuantas horas que tendrán que caminar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Te vemos muy abrigado, por supuesto. El frío se siente bastante, sobre todo en esa zona con el viento, ¿no? Así es, Ricardo. Sí, pues nos han comentado que las temperaturas pues estarán descendiendo. Tenemos una temperatura de nueve grados. Los médicos, enfermeras de los centros hospitalarios también siguen recibiendo a muchos pacientes quienes presentan problemas de salud. Hace pocos momentos nos comunicamos con Mario Cruz, él es vocero y portavoz de bomberos voluntarios quien nos comentaba que en horas de la madrugada pues trasladaron a dos niños más del sector de la zona 18 quienes presentaban problemas respiratorios y fueron trasladados de urgencia hacia un centro asistencial, específicamente hacia el hospital Roosevelt. Muchas de las personas, ustedes los observan, quienes se dirigen a sus trabajos con bufandas, suéteres y gorros pues se dirigen hacia sus trabajos por las bajas temperaturas que siguen afectando a centenares de guatemaltecos, compañeros. Muchas gracias por la información, Alberto. Volvemos en un ratito contigo. Seguimos entonces la cobertura de esta manifestación. Exactamente, para que usted lo tome en cuenta, pero ahí teníamos ya los detalles de lo que está sucediendo. Tenemos que ver también lo que está pasando en el mundo. En un ratito va a estar con nosotros también el ministro de Cultura y Deportes. Con él hablaremos de diversos temas, cuáles son los objetivos y las prioridades de su gestión. Eso será en este blog.